...2018, que pasa el gas por la red del gasoducto del noreste y todavía no lo podemos utilizar aquí en las viviendas en Reconquista. Están para hablar de eso el actual presidente de la Cooperativa de Servicios Públicos de Reconquista, que es la prestadora, Daniel Peralta, y Horacio Acuña, ex presidente y actual vocal en la comisión. ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas tardes. Buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes, Gustavo. Después de tanto esperar, sabemos que en Avellaneda empezaron a trabajar para hacer la conexión del gasoducto del NEA a la red domiciliaria. Y Reconquista todavía no empezó. ¿Cuándo va a empezar Reconquista? ¿Quién contesta? Bueno, primero, gracias, Gustavo, por la invitación para contarnos un poco en qué está trabajando la cooperativa, el Consejo de Administración y todo su personal. Con respecto a la conexión al GENEA, bueno, ahí estamos, se presentó en el mes de noviembre el proyecto ejecutivo de ampliación de la red que tenemos actualmente para la conexión a la planta reductora que tenemos acá, Camino Barro Paso. ¿En qué estado está? El proyecto está presentado y ahora tuvimos ayer comunicación de litoral gas que nos devolvió el proyecto observado. Bueno, ahí estamos trabajando junto con el representante técnico, que es el ingeniero Andreoli, para subsanar esos puntos observados y a más tarde de la semana que viene volver a presentarlo. Estamos en ese proceso. ¿Por qué recién en noviembre presentaron el proyecto para la conexión, siendo que desde hace tanto tiempo ya está el gasoducto terminado acá? Bueno, buena pregunta. Hemos tenido una serie de inconvenientes con la cooperativa, principalmente económico y financiero, que nos han llevado a demorarnos en presentar el proyecto. Porque el problema tendría que ser tener el gas pasando por acá y no el proyecto. No, bueno, lo que pasa es que esta obra la iba a hacer IEASA a través de su contratista. Y el anteaño pasado, en el 2018, medio del 2018, suspenden todas las licitaciones que tenían a raíz de este tema de los cuadernos, de la corrupción que había en la obra pública. Y el juez Buenadío le pidió a IEASA toda la documentación de esa obra, del gasoducto y de otras obras que venía llevando adelante la nación. Bueno, se frenó todo y después lo que hace IEASA llama a todas las cooperativas y a las prestadoras del servicio para firmar un memorándum de entendimiento. Sí, que fue el 30 de mayo. Exacto. Donde nos transfería la responsabilidad de hacer la obra. ¿De hacer el proyecto y qué nación financiaba? Financiaba contra... ¿Cómo se llama ahí? ¿Presentación de certificado? Claro, contra presentación de certificado. Claro, lógico. Tenés que demostrar que estás haciendo la obra para que te depositen el dinero. No es que nos daban el dinero para que arranquemos. No, no, no. Obviamente que no todos estamos en la misma situación. Por ejemplo, la cooperativa de Reconquita ya venía con un problema financiero y económico. Imposible poder afrontar una ola de esa magnitud que nos sale aproximadamente 600 mil dólares. Y yendo ahora a lo positivo. Está encaminado la semana que viene. Presentan el proyecto reformulado como lo indicó Litoral Gas. ¿Y después qué habría que esperar? ¿Cuáles son los próximos pasos? Tenemos que estaría a buscar financiamiento. ¿Cuánto dinero? Y bueno, eso es lo que está presupuestado en el proyecto. Y eso sigue en pie que ustedes hacen la obra y a medida que avanza la Nación le va a transferir los fondos. No va a transferir parte de los fondos. Porque a ver, recordemos que Reconquita no aceptó la obra, el proyecto original que tenía IASA para Reconquita y para todas las localidades que conectaban al gasoducto en los ramales, que era con un caño de... Porque, a ver, IASA cuando hizo el proyecto trató a todos por igual. Nos trató a Avellaneda, Reconquita, Tostado y a todas las localidades de la misma manera. Y no somos todos iguales porque Reconquita tiene un polo industrial importante. Pero es un préstamo a corto plazo, si se quiere, porque se va a ir reintegrando el dinero. Había un compromiso de provincia también de completar la parte que faltaba. Yo te quiero aclarar esto, Gustavo. El Reconquita no aceptó, digamos, que conectar un caño de 180 milímetros era. Y nos lo dejaban en la 40S del otro lado de la ruta. O sea, no nos servía a nosotros ese caño. Entonces nosotros hemos hecho todos los trámites necesarios. Hemos ido, hemos viajado a Buenos Aires, ida y venida, para lograr mayor extensión del caño, que llegue hasta 44 y Pietro Pablo, y mayor diámetro, porque si no, solamente alcanzaba para el domiciliario. Y este proyecto ya es de mayor diámetro, ¿de cuánto es? Claro, entonces el proyecto está hasta 44 con un caño de 250 milímetros, que eso nos va a dar capacidad de abastecernos, no solo el domiciliario, sino la industria y el comercio. Y por unos cuantos años. ¿Y estaciones de servicios? Bueno, eso todavía no está dentro del proyecto originario. ¿No sería por ese caño que llegaría después? No, por ese no. Tendría que haber otra conexión. Por ahora solo, domicilios particulares y comerciales. Industria. Ah, industria también. Industria. No nos olvidemos, nosotros tenemos ahí, tenemos los distritos y te, uno y dos, tenemos parque industrial, FIAR, es importante la demanda que vamos a tener una vez que dispongamos del gas. Urge eso. Sí, va a ser un ati y un después cuando podamos conectar. La transformación de la sociedad, de la cooperativa, integrando una sociedad, una SAPEN, una sociedad con mayoría estatal, que podría ser, que sería la municipalidad. ¿Eso sigue en pie o está descartado? Sigue en pie. Nosotros esto, a ver, el nuevo consejo se formó en septiembre. Porque, bueno, también tuvimos un problema ahí institucional, no estaba, el consejo anterior ya estaba casi acéfalo, la gente había ido renunciando. En ese interín también se nos va la contadora que estaba trabajando en ese momento en la cooperativa, entonces no podíamos hacer la asamblea, hasta que, bueno, logramos hacer la asamblea, logramos constituir el nuevo consejo. Previo a eso habíamos hecho, no sé si vos recordás, la asamblea extraordinaria, donde el asociado nos dio el mandato de poder avanzar con la SAPEM. Eso está en pie. Eso está en pie y estamos viendo si realmente es necesaria una SAPEM o la cooperativa puede seguir como cooperativa y prestando el servicio de gas y con algún convenio de colaboración con el municipio. Que eso ya, al principio, hubo dos convenios. Amén de eso. ¿Están buscando la financiación? ¿Quién va a financiar la obra para que una vez aprobado este proyecto de conexión al gasoducto? Estamos trabajando en conjunto con el municipio. ¿Están buscando la financiación? Exactamente. Lo que pasa es que necesitamos tener el proyecto aprobado, porque nosotros, a ver... ¿De qué dinero estamos hablando? Y 600 mil dólares, más o menos. 600 mil dólares. ¿A cuánto lo multiplicamos ese dólar? El 63, que es el oficial. Son unos casi 40 millones de pesos. Ahora, ¿nada para darle solución? Nada, nada. ¿Comercios, industrias, domicilios particulares, monedas? Yo creo que nosotros vamos a tener mucho apoyo de la industria. Monedas, 37 millones 800 mil pesos, dice la calculadora de Nati. Claro. Nosotros vamos a tener apoyo de la industria, pero siempre y cuando vayamos con el proyecto y los números, ¿me entendés? ¿Hay posibilidad de que también las industrias participen del financiamiento? Totalmente, sí, sí. Pero por eso, a ver, ahora nos están llamando a la gente del Distrito IT para juntarnos, para reunirnos, porque están interesados también. Pero si no tenemos el proyecto, tenemos un proyecto y tenemos un número que es este que estamos diciendo, pero queremos ir ya con algo concreto, es decir, bueno, es esto, esto es lo que tenemos que hacer, este es el dinero que necesitamos y avanzar. Porque hasta ahora hemos tenido muchas reuniones, pero todas han quedado en un saco roto, ¿viste? Porque se han ido modificando las situaciones. ¿Están optimistas ustedes? Sí, sí. ¿Están optimistas? Sí, totalmente. A ver. Imaginan en qué tiempo podríamos tener gas natural en los domicilios, en las industrias y en las empresas de acá de Reconquista. Y la experiencia nos dicta que decir una fecha es un poco, viste, arriesgado. Claro, después vamos a recordar el Reconquista hoy cuando el presidente dijo que en tal fecha podría estar. Claro, claro, porque, a ver, no ha pasado tanto nosotros, hasta el año pasado, hasta el ante año pasado, todavía estoy en el 19, hasta el ante año pasado. Hasta 2018. Para marzo, para marzo del 2018, teníamos hecha la obra, la obra de conexión al gasoducto. Y estábamos... ¿Soñaste eso? ¿Dónde está? Y bueno, ahí tenés. Pero todos los funcionarios decían eso. Perdón, estaban dadas todas las posibilidades para que las contratistas que estaban trabajando con Enarsa, con IEASAN, terminaran el ramal del enlace nuestro. Y de todo el trayecto aquí hasta el Chaco. Y bueno, ocurrió lo que ocurrió con el tema de los cuadernos y los echaron a todos y nos quedamos... Sí, o fue una excusa del gobierno de Macri porque no había más fondos para parar las obras. No, no, no. Y bueno, puede haber sido cualquier cosa. La situación es que nosotros quedamos mirando... Está, pero Acuña está convencido que no. ¿No fue eso el motivo? No, no, no. Viste que a veces los políticos buscan excusas. No, no, yo tenía relación con la gente de la contratista y te digo más. Hasta... porque el proyecto original del GENEA llegaba hasta cruzar la ruta 40, ahí a un centro comunitario que hay, ahí iba a quedar el caño. Pero de ahí nos faltaba hasta la esquina del parque industrial. Yo tenía casi conseguido, inclusive hasta el anteproyecto nos hicieron desde IASA, ya tenía casi conseguido que la misma empresa iba a llegar hasta la ruta 40 y después iba a trabajar en el trayecto que faltaba para llegar a la esquina del parque. Estaba prácticamente... Acuña, está, usted también tiene el mismo optimismo que el actual presidente de que vamos a tener la conexión al gas natural. Pero por supuesto, y o sea, ahora... Menos mal, si no agarro un chicote ya mismo y alguien salgo a chicotear, porque teniendo el gasoducto acá y no conectado. O sea, en abril, en abril termina mi segundo mandato, o sea, 6 años de mandato en la cooperativa y si no hubiera sido porque soy optimista, no hubiera, a lo mejor, llegado al sexto año o no hubiera aprovechado el segundo mandato. ¿Y cuántos años tiene usted, contador? 67. ¿Y que un tipo sea optimista a los 67 años en la Argentina dice que es un bicho raro? No, ¿por qué? Porque dicen que en la Argentina a los 67 años ser optimista es ser un bicho raro. Bueno, porque la gente ya no confía más en nadie, no creen. No, sí, no, es cierto, es cierto, hemos pasado montones de cosas. Así que bueno, una buena señal, está. Está, una buena señal que ustedes creen que se va a completar. Por eso arriesgar a decir una fecha en cuando lo podríamos tener. Está, está. ¿Qué otra cosa le quieren decir a los asociados? Y no solo a los asociados, a todos los que están en el radio servido por la cooperativa, como para entusiasmarlo, a ver si avanza la cooperativa, si avanza la red. Yo voy a contestarte algo que vos preguntaste en relación a las estaciones de servicio. En la última estación reguladora, esa que está a 1500 metros sobre el camino a Barros Paso, está, este... Detrás del barrio Virgen de Lucán. Sí, eso está preparado como para desde ahí sacar la cañería para las estaciones de servicio, porque tiene que ser una cañería especial aparte de la otra. O sea que en el momento en que la gente, los propietarios de la estación de servicio tengan interés o quieran plantearse la cuestión, este... Será posible. Es viable, es pastible, es posible. Esta fue una gran conquista, la reconquista, porque nos dejaban afuera de esta válvula. Se hicieron unos agregados, algunas modificaciones. No lo que se pidió, pero una parte de lo que se pidió... Querían darnos solo para residencias, solo para domicilios particulares y para que nunca iba a poder cubrir toda la población. Por eso de lo del caño, hay localidades que aceptaron tal cual les propuso y era el proyecto original, y Reconquista no aceptó eso, porque no nos servía. No nos servía, y ahora sí, y esa es la diferencia también que tenemos en costo, porque obviamente que el costo de la obra es mayor al tener mayor diámetro y mayor extensión, la conexión sale más caro. De todas maneras, 37 millones de pesos para semejante respuesta, un combustible más barato, no es plata, eso no es el problema. Cuando se conecte la cooperativa de servicios públicos de Reconquista al gasoducto del NEA, que vos abras la hornalla y tengas gas natural, va a haber un boom, me imagino, de demanda, porque ahí sí se va a justificar, el precio ya es otro. La pregunta es, ¿están dispuestos a avanzar con la extensión de la red domiciliaria? ¿Van a esperar que esté el gas ya conectado? No, no, estamos trabajando también en eso, estamos trabajando en el cruce de la ruta también, para ver si lo podemos retomar. ¿No estaba financiado ya pasar debajo de Boulevard Irigoye? Sí, está el dinero ahí, bueno, se quiso avanzar, tuvimos ahí unos inconvenientes. Espero que hayan comprado dólares con eso, porque si no... Bueno, y como estamos trabajando en conjunto con el municipio, que esto es lo bueno y queremos resaltarlo, que estamos teniendo un buen diálogo y estamos trabajando en conjunto, que es lo que la cooperativa necesita, porque sola la cooperativa no va a poder, digamos. ¿Pero cuál es el mensaje a los vecinos? Es que estamos intentando, ahora, bueno, le hemos pedido a la cooperativa algún personal para sanjear, para abrir sanja y poder extendernos con la... seguir extendiéndonos con lo que nos falta de la red. Que ayude la municipalidad. Exacto. Porque básicamente ahí no necesitamos maquinaria, pala y ahora hombre. Entonces, para ir abriendo sanja y nosotros poder ir extendiendo la red. Y los vecinos que deben que paguen a la cooperativa. Sí, lo que deben que paguen, bueno, ahí nosotros tenemos 86 juicios. ¿Ya iniciaron juicios a los que no pagaron? Sí, 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 algunos están ahí en ejecución, ahora lo estamos evaluando para ver a quién sí, a quién no, digamos. Hay gente que realmente no puede y hay gente que puede y se hace la loca. Bueno, estamos trabajando eso con el departamento legal de la cooperativa para ver cómo avanzamos en ese año. Claro, porque hay que recordarle al frentista que donde pasa la red tiene sí o sí la carga que... Una contribución. Es una obligación porque fue declarada a la hora de interés público. Por lo tanto, la deuda se genera automáticamente. Pasa la red. Aunque vos digas, no, yo no voy a querer conectarme, la deuda se genera igual. Exactamente. Sobre la propiedad. Hoy el problema que tenemos es que se encareció mucho y en las localidades donde tienen el mismo gas, como el Daniela, por ejemplo, hay gente que se está desconectando. Bueno, porque el cargo fijo nomás de la boleta son 900 pesos. Pero eso cae mucho con el gas natural, ¿no? Y sí, totalmente. Por eso, el gas natural es la respuesta. Cambia, cambia. Por eso te digo es un antes y un después. En minuto es de 937 a 200 y pico el cargo fijo, o sea que hay una diferencia. Cambia. Sí. Ahí va a venir el boom de demanda. Quiero, quiero gas, quiero... Ahí se va a justificar más. Hoy tenés que ser un gran consumidor para que se justifique con el gas propano. Sí. Nosotros, hay otra cosa, Gustavo, que nos puede retrasar también conectarnos, bueno, solo hacer la obra, conectarnos a las estaciones productoras. Esas estaciones son dos, una de alta y una de baja, que nos vamos a tener que hacer cargo cuando estén operativas, hacer cargo de las operaciones de mantenimiento, de esas que hoy están a cargo de TGN, que es la transportadora. Esas plantas se están desmantelando en este momento, porque están ahí a la deriva, tienen mucho vandalismo, han robado, están abandonadas. Y cuando nosotros logremos hacer la obra, esas plantas se van a tener que volver a hacer todo nuevo, porque ahí no se puede añadir ni soldar de vuelta. Se tiene que hacer... Está. Bueno, la gente está preguntando hasta dónde va a llegar la red de gas domiciliario. Bueno, en principio el proyecto original es dentro de los cuatro bulevares y barrio Parque y barrio... Moreno. Moreno. Moreno y San Gerónimo de Rey. Moreno, Parque y Hospital. Y los cuatro bulevares. Eso en principio. Eso en principio. Que si con el gas natural van a ser esos barrios, los del otro lado de la ruta los primeros van a tener el natural. Y después dirá adiós. Bueno, ¿algo más que quieran decirle a los vecinos de Reconquita? Si no, le agradecemos. Sí, bueno, mirá. Contarle que estamos trabajando, digamos, para mejorar todo lo que es institucionalmente la cooperativa, que somos 12 personas que estamos trabajando, que es el consejo actual. Hemos logrado arreglar el tema con CIES a gas que tenía, viste, que el año pasado. Tenemos esa deuda grande. Bueno, esta semana estamos firmando el convenio. Hicimos un convenio donde arreglamos el tema de la deuda, más lo que tenemos que pagar por el uso de la planta de ellos. Está encaminado eso. Está encaminado eso. No, van a cortar el chorro. Cambiamos. Ahora estamos en proceso de migración del nuevo sistema informático que va a usar la cooperativa, porque el que teníamos estaba obsoleto. Así que, bueno. Vamos a recordar la calidad. Estamos intentando mejorar la calidad, digamos, del servicio. Si alguien llegó a Reconquista ahora, que ya hay familias que tienen conectada la red domiciliaria de gas, o sea, abren la hornalla a la cocina y les sale el gas por red, pero es gas licuado. La solución barata, económica, la solución esperada es el gas natural, que ya pasa por acá con esa millonaria inversión, la más grande en la historia que se hizo en el norte, que es el gasoducto del NEA. Ahí hay que conectarse. Ahí va a estar la gran respuesta. Y otra cosa, Gustavo, una ventaja que nosotros tenemos es que toda la red que tenemos tendida en este momento es re preparada para el gas natural, porque el gas natural trabaja otra presión, diferente a este gas que está distribuyendo la cooperativa, trabaja menos presión. Hay que cambiar el enchufe, nomás que venga el gas natural en vez del gas licuado. Exactamente. Los picos. Y los picos. Y los picos. Ah, ya te venden. Las cocinas vienen con la... No, ahora ya... Te dejo el pico para cuando venga el gas natural. Sí, ya vienen con ese pico. Ahí está. Bueno, gracias por la visita. Gracias a vos. Y agradecerles, como yo siempre digo, a estos vecinos, porque hay que tener ganas de trabajar por la comunidad ad honorem, todo el tiempo que te demanda administrar una cooperativa sin recursos, andar pidiendo plata por todos lados, tratando para mejorar la ciudad, para mejorar, para que las empresas puedan tener más rentabilidad, con un combustible más económico, hay que tener ganas. Así que, bueno, gracias por eso a todos los cooperativistas. Sí, nosotros creemos y estamos convencidos de que este es un servicio, que es un servicio público o delegado en este momento en la cooperativa, que los reconquistenses no debemos perderlo, digamos, el manejo. Porque si no, yo siempre digo, no va a pasar como nos pasó con la energía eléctrica y nos pasó con el agua, el retraso que tenemos. Como recién este verano, creo que estamos respirando un poquito, que no nos están cortando tanto la energía eléctrica, porque se han hecho algunas inversiones. Y con el agua, yo te cuento, como vecinalista, yo soy barrio chapero y vamos a pasar a barrio obligado, y no tienen cloaca. Bueno, todavía utilizamos, hay canillas comunitarias, digo, estamos en el siglo XXI y tenemos ese atraso en la conquista. Entonces, lamentablemente las decisiones no las tomamos nosotros en esas empresas, las toman en otro lugar. Y nosotros tenemos la posibilidad de tener un servicio al cual decidamos nosotros los vecinos. Entonces tenemos que defender a la recatabla toda la cooperativa y trabajar para que podamos crecer, avanzar y prestar cada vez, no solo el servicio de gas, porque la cooperativa está preparada para dar otros servicios también, que es algo que estamos hablando con... Pero ahora hay que poner bien en marcha esto. Va a ser un golazo. Tenemos toda la energía puesta en poder conectarnos al gasoducto. Y ahí va a tener más confianza la gente en la cooperativa. Hay gente que no paga porque dice, no, el gas natural no lo voy a ver. Nunca hay gente que no cree. Y hay que decirle, el gas natural va a ser realidad en Reconquista. Porque sería una cosa obscena que no sea realidad teniendo el gas natural pasando por Reconquista. O sea, va a ser realidad. Pero hay gente que hasta que no ve... Pero tenemos que trabajar... Está lleno de discípulos de Maús aquí. Se les ha mentido tanto que quieren ver el agujero de los clavos. Totalmente. Es así, es así. Pero bueno, también es cierto que tenemos que trabajar en conjunto. Temos que trabajar en cooperativa, municipio, y entidades intermedias, empresariales, vecinales y demás. Todo en conjunto para lograr que esto... Porque en definitiva es para todos y para mejorar calidad de vida de todos. Muchas gracias, ¿eh? Gracias a vosotros. Gracias por recibirlo. El señor Daniel Peralta, el actual presidente de la Cooperativa de Servicios Públicos de Reconquista y el expresidente, que ahora es vocal, el contador Horacio Acuña. ¿Tu oficio me dijiste, Peralta? Sí, analista en sistemas. Analista en sistemas. ¿Y dónde tenés tu empresa? Yo estoy ahí en Barrio Chapelo, calle 39, 1070. ¿Trabajás ahí en tu casa? Sí, tengo mi oficina. Sí, mi estudio. Está. Gracias, ¿eh? Nosotros hasta la noche seguimos haciendo...